Parece que tiene alguna recomendación, Pablo. Una recomendación la tiene McAllister, Alexis McAllister, que hizo el segundo gol del triunfo de Argentina contra Costa Rica 3-1. Una recomendación de McAllister para toda la gente del Liverpool inglés. A ver. Vamos a preparar mate. Ah, muy bueno. A ver. Bajador de McAllister. Básicamente, hay que cortar la pared. ¿Vas a ver mi mano ahora? Pon el agua. Ahora, dejadlo settle un poco, como, en un o dos minutos. No cualquier mate. ¿Es que actúe esto? Sí, es difícil. A ver, la carucha. ¿Es que no le gusta? ¿Es que no le gustó? Ni a Lope, ni a Mauda. No le gusta. ¿De Herbs? Sí, Maia. ¿Qué te costó usted? Parece que no le gustó tanto el matecito. ¿Cuán caliente, 90 grados, como el té? Bueno, pero el té a los ingleses les encanta. El mate no tanto, ¿no? No, pero mira la sonrisa que le echó. Sí, obviamente. Les genera mucha curiosidad eso hay que decir. Sí, aparte, el fin de vos hablabas, Maia, de esta noticia de que cada vez el mate es mucho más popular. Sí, 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 sí. Sí, todos los actores de Hollywood. Los productores de Chevroamate tienen que estar fabulosos con Macalic. Vale. Bien, muy bien. Trivia, a ver. Vamos a hablar de la...